y en este momento llega de Erasmus a la ciudad de la paz ahora tenemos a los chicos de Tehran y a llegar a la ciudad de la paz queremos que todos ustedes vengan al show de mañana y estamos aquí en la paz si 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 Por aquí, por aquí, por aquí. 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 Por aquí, por aquí. Por aquí, por aquí. Por aquí, por aquí. Por aquí. Por aquí.